hola soy Belén y bienvenidos a mi canal esta vez os traigo este jabón en barra casero y para hacerlo casero pues lo hice con el tetrabric de un de leche bien vamos a empezar directo salió os enseño ya la base de jabón de glicerina trans opaca perdón utilizamos esencias de maderas de oriente para el color clarito y esencia de madera de cedro para el verde tenemos aquí el tinte que es una naranja aunque queda un amarillo suave y este es el verde también queda un color bastante suave porque la glicerina ya es blanca digamos tenemos un tetrabric cualquiera y esto es un molde que utilizaría se utilizaría profesionalmente digamos y vamos a separar ahí bien y empezamos por repartir con esto como el el tetrabric lleva un litro y esto es una pastilla de un kilo y sé que sobra entonces ya voy a aprovechar lo parto a la mitad y vamos a hacer los dos colores no no me va a hacer falta pesarlo vamos a partir los trozos lo más pequeños posible así nos garantizamos que se funda al baño maría de la manera más correcta y homogénea ahí vamos echando todo cortamos el otro trozo a ver así y troceamos ya sabéis el jabón lo calentamos al baño maría podríais hacerlo en el microondas pero bueno yo aquí no dispongo de microondas y además prefiero hacerlo al baño maría me lo llevo mejor bien que vamos a hacer con el tetrabric vamos a cortarlo para meter la mezcla os vale cualquier tetrabric que tengáis y además lo que vamos a hacer es que vamos a dejarlo para poder reutilizar si quisiéramos vamos a cortar una un lateral cuidado con el cuchillo no os cortéis y si tenéis tijeras si podéis hacerlo con tijeras pues con tijeras bien a este jabón no ya lo he hecho a propósito no me preocupado de añadirle ninguna cosa más que fuera vamos a retirar esta leche que quedó ahí dentro voy a hacerlo así sencillito es un jabón más bien para hombre por las esencias que llevan que les gusta más a los hombres bueno también hay mujeres que les gustan el olor a maderas y ahora con un film de cocina vamos a ponerlo por la parte interior del tetrabric que nos queda así grandecito ahí holgado y vamos a hacerlo al otro sentido también por si perdiera por algún lado el jabón ahí intentando ajustarlo todo posible que va a pasar no va a quedar lisito porque ya veis que no lo estoy dejando lisito por dentro del film va a quedar con hendiduras y arruguitas bueno a mí me gusta más me parece más más casero no así ponemos bien el film por aquí pues como os decía antes no me simplemente he hecho un jabón pues para hombre en este caso base para mi padre que gasta bastante pastilla de jabón y tenemos aquí eso es alcohol para pulverizar después lo ponemos voy a aprovechar esto este recipiente como base si no tenéis este recipiente pues otro para poder ponerlo inclinado si no lo queréis en el inclinado lo queréis que los que los dos colores así en recto pues también lo podéis hacer bien juntado así bien el film mientras que vamos a aprovechar que se va fundiendo la base de jabón de glicerina vamos a ir cortando para hacer el otro color y vamos a tardar un no ya donde nuestro ceado el que hemos echado antes aún no estaba fundido pero esto ya lo tenemos listo para después poder echarlo bien ya hemos vuelto con el jabón fundido que teníamos al fuego al baño maría recordar y primero lo que hacemos es echarle el colorante es un verde pero al ser la base en blanco va a quedar un tono menta va a quedar un son verde muy suave voy a tener que echarle bastante colorante si quisiera es que no echar tanto y que os quedara más más fuerte el color tendrías que hacerlo con una base de glicerina transparente ya estoy echando bastante colorante pero bueno no tampoco es tanto ya no y ahora vamos a echar la esencia para él como decía antes para el color verde elegido madera de cedro me pega más el centro verde sí y el hecho pues cinco chorretones y removemos bien porque tanta cantidad de esencia pues porque es bastante más cantidad de jabón simplemente eso como quería deciros antes no me he preocupado de incluir hierbas propiedades no simplemente va a ser un jabón para lavarse que te va a dejar un olorcito rico para hacerlo de podéis hacer jabones que tengan propiedades de barra pues claro por supuesto y los haremos buscar algún jabón así interesante que podamos hacer y también utilizarlo en barra ahora con el alcohol de 96 pulverizamos todo el recipiente por dentro así bien bien pulverizado y vamos a verter este jabón de glicerina no importa si no llega hasta arriba de todo no 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 es importante y ya lo pongo así no me hace falta lavarlo porque es tan poquito cantidad de verde que el amarillo que voy a hacer ya lo va se va a quitar bien mientras esperamos que vaya enfriando de la la glicerina el jabón de glicerina verde voy poniendo la otra los taquitos a fundir importante no dejéis que se os queme y la glicerina en el fuego perdería propiedades y vamos a esperar pues un bastante rato o sea que si queréis volvemos a echarle pulverizador al jabón para que se nos junte después bien una glicerina con la otra bien esta ya está se ha solidificado no está frío del todo no está frío del todo pero bueno porque he querido apurar las cosas y el jabón que hemos puesto a fundir ya está fundido ahora le echaríamos otra vez pulverizaríamos de de alcohol en nuestro jabón y lo que voy a hacer ahora es hacer el color en con este naranja vamos a hacer una especie de amarillo y suave porque yo tampoco lo veo que sea color naranja naranja quizás un color amarillo en natillas que una vez esté solidificado quizás queda algo así así y para las maderas de oriente pues he pensado el naranja con la madera de oriente pues pega bien entonces elegido la esencia de maderas de oriente y le he hecho más o menos la misma cantidad que le he echado a la otra también podéis hacer el jabón de un solo de una sola esencia yo he aprovechado aquí para que viene es que también se puede hacer esto removemos bien las esencia normalmente charlas fuera de de la fuente de calor o sea en este caso fuera del baño maría removemos bien así ahora aprovechamos la lengua con la que hemos estado removiendo o la paleta como le llaméis y vertemos el jabón sobre ella para que no caiga directamente sobre el otro así todo 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 ya ves que nos queda bien no repasamos que no nos quede aprovechar todo el jabón que podamos ahí y listo y ahora otra vez el alcohol de 96 ya como yo os he dicho muchas veces es para que no nos queden burbujillas bien ha pasado una noche y vamos a desmoldar retiramos el jabón de dentro de ya veis que podéis volver a utilizar la cajita de tetrabric y ahí veis que nos ha quedado todo rugoso alrededor por lo menos a mí me encanta este efecto con el otro molde no quedaría así tengo este aparatito ya veis ahí como queda todo rugoso tengo este aparatito que es para cortarlo pero claro no es la medida justa del jabón porque es para los de para el otro molde que tengo vamos a cortar el exceso de jabón para que entre bien también podéis cortar el jabón así con o con una machetita un cuchillo y si no pues tenéis estado estos soportes que son muy cómodos es la verdad son muy cómodos podéis poner la anchura que queréis cortarlo yo he cortado uno un poquito más grueso y otro un poquito más estrecho pero bueno ya veis queda queda muy bien ahí con la rugosidad más bonito estaría si hubiera echado unas florecitas por encima o hecho otras cositas vamos a cortar otra vez ya veis que aún no cuesta mucho eh otra cosa hay que recordar el aunque está ya duro el jabón hay que dejarlo a esta herramienta quería enseñaros para hacer ondulaciones hay que dejarlo reposar mínimo un mes mínimo un mes para que se siente bien los la la glicerina los colorantes y la la esencia veis otro corte que podemos hacer también aquí tenéis las dos maneras corte liso y corte en ondulación y bueno esto es un ejemplo muy sencillito espero que os haya gustado que os suscribáis si aún no lo habéis hecho que me dejéis comentarios que le deis un like por favor que os ha gustado y nos vemos chao